El casino de Algeciras ha sido el lugar elegido para que esta misma mañana el Algeciras Club de Fútbol presente sus tres nuevas equipaciones para la próxima temporada. Con la presencia del presidente de la entidad Ricardo Alfonso Álvarez y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras Francisco Javier Rodríguez Ross, la Junta Directiva y Apolo Creaciones se han ido desvelando uno a uno los secretos de estas nuevas indumentarias. Con algunos detalles llamativos la primera vuelve a ser roja y blanca con predominancia del rojo en la parte posterior, ribetas azules que la distinguen de diseños anteriores. La segunda de ellas está diseñada con los Golden State Warriors como inspiración a ser otro equipo de Bahía como es la de San Francisco, morada y por tanto nada parecida a un diseño anterior. La tercera está inspirada en el Ave Fénix, color fuego para ella muy vistosa y muy original. Todas estarán a la venta al precio de 35 euros próximamente junto a otros productos del mercandising que acompaña a la firma 1909 del propio Algeciras Club de Fútbol. Muchos cambios para un equipo que mañana saldrá a escena en esta pretemporada para enfrentarse a partir de las 9 de la noche en el nuevo minador al Algeciras Club de Fútbol.